Baby, Ozuna, this is the remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no es tratar, es donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esa cana, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos a electriclo Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame la location, yo le caigo Que otra no estén inventando, que tu dulce me estoy saboreando Y hoy ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganar Y es así, está pa' mi, no se quita Salió de Prada en el Joppa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina Y eso sabe dulce como golosina Baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelves y comete, siempre quiero comerte Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero This is the remix Karol G Mindtower Dímelo Jotay High music, high flow High alquimico Dinar Yazo Ba This is the remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes, ya vos la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero To' esta mujer y a ti te quieren robar No es tratar de ganar, se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo prendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierdes, ya vos la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mal Mala siempre está ese mal, los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy no significa que le va a ganar Y es así, está pa' mí, no se quita Salió de Prada en el yo pa' Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro por la parcerita No había caramelo, si eso es la caramelo pone yo siempre me enmero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad pero es fina y eso sabe dulce Como golosina baby yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores, ahora es que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Yo te volví a probar No папa no pierde sabor a caramelo Noojame No誰 a quien lo rara No jodlamo No place a caramelo Tresesterol No oops Tres своим Y leo a si Queso Ha feel it? Pi we, gu gu, gu gu, 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 gu. Bandolero This is the remix El Negrito Jocaro Karol G My Tower Dímelo Jotay High music, high flow Such an angel in disguise Vemas could feel straight from the sky Tell me when are you closest So baby come over I think we should give this love a try No, no Baby, you're right Baby, you're right Baby, you're right Baby, you're right This is the remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Baby, you're right Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no es tratar, es donar Se ofrecen pero no saben meneártelo, papi tú lo aprendes yo voy a enrolártelo Yo te quito esa tana, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electrico Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico, pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando, que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal, los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, está pa' mi, no se quita Salió de Prada en el Joppa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Es caramelo, si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti, ay Mucha maldad, pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando vacina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte, yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Yeah, yeah This is the remix El negrito es caro Karol G My tower Dímelo, Jotai High music, high flow High alquimico Dine y Azo Pa Yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolero Y yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolera, yo soy tu bandolero Baby This is the remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes, ya vos la cara me loco Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no es tratar, es donar Se ofrecen pero no saben meneártelo, papi tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esa zona, te llamo y comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos a electriclo Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico, pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo, que otra no estén inventando, que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando, que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mal Mala siempre está ese mal, los parques siempre ofendí Porque suba fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, está pa' mi, no se quita Salió de Prada en el Joppa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti, ay Mucha maldad pero es fina y eso sabe dulce Como golosina baby yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando vacina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte yo Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Como nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Como nos dejamos llevar